Salta, sismos en Salta y Jujuy causaron pánico en los habitantes. Alfredo Perulini, de Coordinación Sísmica de Jujuy, dialogó con Norte Grande Federal a través del Informativo Federal a las 20, donde nos informó respecto al origen de los sismos y qué hacer cuando se presenta. Vamos a ver la nota. Bueno, acá la provincia de Jujuy, de acuerdo a lo que solicitó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Jujuy está centrada en dos zonas sísmicas, que son la zona 3 y la zona 2. La zona 3 es de elevada peligrosidad sísmica y la zona 2 es de moderada peligrosidad sísmica. El tema es que en la zona de elevada peligrosidad sísmica está asentada el 93% de la población de la provincia de Jujuy, siendo en la zona 2, que es la parte de la puna, la zona 2 solamente tenemos el 7% de la población viviendo en esa zona. Por lo tanto, digamos, nosotros, la gran mayoría de la gente está en la zona 3 y San Salvador de Jujuy tiene más del 40% de ese 93% de la población. Es decir, que hay un riesgo bastante alto por la densificación que tiene habitacional la ciudad de San Salvador de Jujuy. Además, digamos, la cantidad de edificios que en la gran mayoría fueron construidos antes del 1970, que es una zona donde marcó una diferencia el antidejo especialmente por todas las normativas que sacó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica para la construcción y el diseño de estructuras con lineamientos sísmoresistentes. Entonces, todavía tenemos vulnerabilidades estructurales en varios edificios que ocupan más de 50 personas, ya sea especialmente en su trabajo, también hay escuelas viejas. Entonces, tratamos de realizar una serie de situaciones que podemos tratar de elaborar planes de prevención sísmica de esos establecimientos que son uno de los más vulnerables desde el punto de vista estructural. Acá, el tema es que hay muchísimos sismos en la zona 2. En la zona 2, que es la puna jujeña, y tenemos entre 5 a 6 sismos por día, por ahí hemos llegado a tener sismos de 5.6 en la escala de Richter, que mide la magnitud. El problema, el tema ahí es que, bueno, gracias a Dios, se producen a una profundidad de 200 kilómetros, lo cual significa que si bien la magnitud es grande, es decir, la energía liberada es grande, la intensidad que se siente en la superficie es menor por la profundidad que tiene. Entonces, digamos, esos sismos aparentemente están justamente clasificados en la zona 2 porque son profundos. Sin embargo, la zona 3 que, por ejemplo, nosotros hemos tenido hace poco, la ciudad de Palpalá, que viene a ser el sur oeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, muy cerquita de San Salvador de Jujuy, pero el tema es que fue a 25 kilómetros de la superficie, lo cual significó que esa magnitud, que no es tan preocupante desde el punto de vista de la energía liberada, sí tiene, digamos, una mayor intensidad y que está entre la escala de Mercalli, que mide la intensidad del sismo, entre 3 y 4. Sin embargo, las zonas que son de la zona 2, los sismos que están en la zona 2, generalmente estamos hablando de 5 a 6 en la escala de Ritter, que mide la magnitud. Sin embargo, la intensidad que se mide en la escala de Mercalli no pasa de 2, porque, claro, a más profundidad menos se lo siente en la superficie. Ingeniero, ¿por qué se producen estos temblores? Bueno, nosotros estamos asentados en la placa sudamericana y a lo largo de la costa de Chile tenemos la unión con la placa de Nazca. Esta placa, por supuesto, interactúa y se empujan entre ellos, ya sea en forma normal o transversal, y se produce el fenómeno de subducción, es decir, que la placa de Nazca que está en el Océano Pacífico se mete debajo de la placa sudamericana, donde estamos nosotros, y Chile. Esa subducción produce toda una superficie que al registrarse esos movimientos terminan ofreciendo una resistencia, porque tienen un alto grado de rugosidad. A medida que se van moviendo, empieza a juntarse una energía muy grande entre estas dos placas, hasta que no aguanta más la rugosidad y terminan desplazándose de forma abrupta. Pero, claro, y ahí se genera lo que se denominan los sismos, que son movimientos vibratorios y que se trasladan hacia alguna parte. Nosotros, digamos, también estamos dentro de eso. Fíjese que nosotros estamos en la zona 3, que es de elevada la peligrosidad cíndrica. El Impre divide al territorio de Argentina en cinco zonas de peligrosidad, desde cero a cuatro. Nosotros estamos en la elevada peligrosidad cíndrica en tres. Y cuatro está la provincia de San Juan y Mendoza. Chaco está en zona cero, que es muy baja peligrosidad cíndrica, y parte de zona 1. Entonces, digamos, existe la probabilidad de que toda esa superficie de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana pase por debajo, digamos, del territorio argentino. Entonces, vamos a hacer, porque no es solamente donde aparece la falla, porque la falla está, digamos, a lo largo de la costa de Chile, sobre el Océano Pacífico, pero toda la superficie de contacto también pasa por debajo de la Argentina. Ingeniero, ¿qué recomendaciones se le da a la gente cuando ocurre una de estas situaciones, que empiezan los temblores y uno está dentro de la casa o cuando también está afuera? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el tema, digamos, nosotros hacemos la prevención cíndrica que está asentada en dos pilares fundamentales. Uno de los grandes pilares es que toda la construcción en estas zonas que son de elevada peligrosidad cíndrica estén construidas y diseñadas desde el punto de vista de sismos resistentes. Y la otra es justamente brindar conciencia a la población para que pueda soportar, digamos, una catástrofe de este tipo o si es un sismo con una característica de una gran magnitud y una gran intensidad. Dentro de lo que uno hace la concientización a la gente, por supuesto, la gente entra en pánico cuando no sabe de qué se trata la cosa ni sabe cómo actuar. Entonces, digamos, nosotros damos charlas en la escuela, en las instituciones, dando, digamos, diciendo de qué se trata el sismo y qué hacer antes, durante y después en el sismo. Porque, digamos, esa es justamente la concientización. Hay que seguir una serie de pasos antes de un sismo y después de un sismo. Antes del sismo hay que ver, digamos, en lo que hace a la vulnerabilidad del edificio donde está. Porque en realidad el que produce daño es la reacción del ambiente donde uno trabaja, estudia o vive. Entonces, digamos, hay que ver si está vulnerable a un movimiento sísmico, es decir, que colapse o que no haya vulnerabilidad estructural, pero sí no estructural. Por ejemplo, un tanque de agua que no está bien sujeto es una vulnerabilidad no estructural. y funcional es cuando, digamos, se necesita salir o evacuar luego tener la llave a mano, etcétera, etcétera. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. ¡Suscríbete al canal!